Los antibióticos son aliados inestimables en la lucha contra las infecciones bacterianas, tanto en humanos como en animales. Pero como también sabemos, hacer un uso inadecuado de ellos también conlleva una grave amenaza para la salud pública. Los datos no son para tomarlos en broma. Hoy por hoy, las bacterias multiresistentes causan 33.000 muertes al año en Europa y generan un gasto sanitario adicional de unos 1.500 millones de euros. Debido a esto, se impulsan acciones como el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos, que aboga por su uso racional. El sector porcino ha realizado un esfuerzo notable en los últimos años, pero todavía nos queda camino que recorrer. Podemos conectar la reducción de uso de antibióticos con el control del PIRS. Aunque se trate de un virus, la infección por PIRS suele conllevar infecciones secundarias por bacterias, como streptococcus suisse y glaeserella parasuisse, entre otras. Lo que acarrea un elevado uso de antibióticos para controlar la mortalidad y la clínica asociadas. La vacunación frente al PIRS ha demostrado ser una herramienta eficaz para la reducción del uso de antibióticos asociados a la enfermedad. Vacunando a los lechones frente al PIRS, podemos ver cómo se reduce significativamente la cantidad de antibióticos requeridos. Con esto conseguimos un triple objetivo, mejorar el estado sanitario de nuestros animales, prevenir la aparición de bacterias multiresistentes y reducir los costes en medicación. Conéctate con MSD Animal Health a hacer un uso racional de los antibióticos. Visita nuestra web msdconnectingpirs.es